En esta oportunidad, la Secretaría de Desarrollo Humano, Desarrollo Humano, Salud y Educación de la Municipalidad, y su equipo de trabajo de profesionales, quienes formamos parte de este equipo, decidimos preparar este espacio de encuentro con mujeres. En realidad es un encuentro y un espacio para pensarnos como mujeres. Entonces pensamos en un título que dice Socialmente Iguales, Humanamente Diferentes y Totalmente Libres. Y desde ese lugar, bueno, pretendemos participar, contar algunas historias que tienen que ver con algunas historias que van a contar algunas mujeres que hemos invitado así por alguna razón especial, para que puedan dar un marco a este Día Internacional de la Mujer en el Trabajo, que es a lo que hace referencia esta fecha. La idea es que más que una conferencia, que justamente por eso hablamos de un conversatorio, que podamos poner en común algunas cuestiones, algunas preguntas, y que desde ese lugar cada una pueda expresar lo que piensa, lo que siente, lo que vive, los desafíos que tiene como mujer, los que ha tenido y los que tiene en el día de hoy como mujer. Por eso son muy importantes estos espacios donde se propicia el encuentro y el poder hablar de las experiencias, porque en el expresar las experiencias las mujeres se empiezan a dar cuenta que les pasa lo mismo, sino que en diferentes contextos. Y la idea es propiciar esos espacios de expresión que muchas veces no siempre se dan socialmente o familiarmente, y ayudar desde este lugar, si surgiera algún caso particular, hacer conocer al equipo de desarrollo social, desarrollo humano y salud, y ofrecer herramientas para ayudar y para acompañar en esto, y sobre todo que queden exponer las distintas perspectivas de cada mujer, que son todas válidas, cada una desde su lugar y desde su experiencia. ¿Eso se trata también de intercambiar? Totalmente, esa es la idea, de intercambiar experiencias, opiniones, puede haber desacuerdos también, pero bueno, es parte del expresar, es parte del dialogar, ¿no? Que más allá de esta fecha puntual, es interesante que esto tenga también una continuidad en realidad diariamente. Sí, en realidad es pensarnos como colectivo, porque en realidad la fecha está pensada no como una cuestión romántica individual de la mujer, sino desde el colectivo de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres han pasado y la historia lo muestra, hay muchas luchas detrás de todo lo que se ha conseguido, y muchas otras cosas por conseguir como colectivo. Entonces, bueno, nos parece importante siempre tener estos tiempos para pensarnos, y para pensarnos en lo nuestro, en lo cotidiano, en lo que hacemos todos los días. Bien, bueno, estamos observando que van llegando mujeres, eso también es muy interesante, de diferentes edades, de diferentes realidades. Sí, cuando pensamos en contar algunas experiencias, dijimos que mejor que lo cuente cada una de ellas, desde cada una de sus lugares. Bueno, nosotros consideramos que todas las mujeres que están hoy presentes y que van a estar, todas tienen algo muy interesante de su vida para contar, ¿no? O un desafío para hablar y contarnos de eso. Es el espacio para poder valorarnos y entre nosotras las mujeres ser un poco más también solidarias y respetuosas entre lo que nos pasa a cada una. A modo de cierre, recordar este día como un día para reflexionar sobre lo que es el ser mujer, que cada una es mujer desde su lugar, desde sus experiencias, desde sus obligaciones también, desde esto cotidiano que decía Patricia, y valorar la experiencia de los otros, y propiciar estos encuentros que a veces en lo cotidiano, en la voracidad de las rutinas se pierde o no hay lugar. Y bueno, es abrir estos espacios para que las mujeres puedan expresarse. Gracias.